Profe, bienvenidos. Mira lo que vamos a hacer. Estamos trabajando en un blog de notas colaborativo en nuestra clase de Teams y los estudiantes lo llenaron. Miren esta belleza. Lo hicimos desde cero, configuramos inicialmente, inclusive en este equipo no había blog de notas. Hicimos una imagen, colocamos encima, rayamos sobre ella, hicimos una pregunta, hicimos unas respuestas, hicimos una interacción y todo aquí dentro de nuestra estrategia comunicativa de Teams. Más que Teams, es mantener a nuestros estudiantes ocupados, mirándonos, entretenidos, copiando, escuchándonos y demás. Rápidamente, es un tutorial súper sencillo y es una muy buena idea para que mantengas la atención de tus estudiantes. A continuación, aquí en Cerebrote. Entonces, lo primero que hacemos es configurar el blog de notas. En este equipo que tengo, que no es un equipo de clase porque fue creado para otro fin, vamos a compartir el blog de notas. Fíjense que arriba no está, está archivos y está notas de la reunión. Pero lo vamos a cargar. Estoy en llamada y mientras estoy en llamada lo voy a revisar. Entonces, pico el más. Y luego de que pico el más, voy a buscar el blog de notas. Ya sabemos que el blog de notas trabaja por medio de una aplicación que se llama OneNote. Entonces, es la que yo debo buscar. Mírala, aquí está la morada. Pone Note. OneNote. Lo pico. Espero que él cargue. Y me dice, oye, mira, vamos a cargar algo que se llama blog de notas para el trabajo que estamos haciendo ahorita. Crear una nueva sección. Vamos a crearla, ¿cierto? Colaboración. Y lo vamos a publicar así por lo pronto y ya adentro lo configuraremos mejor. Le vamos a decir guardar. Y vamos a esperar a que se configure para todos los compañeros. Miren, aquí ya salió. Está configuradito. Y aquí a la izquierda simplemente tenemos uno que se llama colaboración. Vamos a ver cómo nos va haciendo un trabajo colaborativo con todos. Entonces, voy a cargar una imagen. Voy a cargar una imagen aquí para trabajarla, ¿cierto? ¿Cuál es su opinión? Acerca de la película. Y aquí en cuál es su opinión voy a cargar la imagen. Voy a decirle insertar. Debo picar abajo, insertar una imagen. Desde archivo. Voy a seleccionar el archivo. La tengo aquí en New Name, descargas, abrir, insertar. ¿Bien? Aquí está. Entonces, ellos lo que van a hacer es empezar a escribir uno a uno. Y vamos a hacer un trabajo colaborativo de rayar sobre la imagen. ¿Cómo puedo rayar sobre la imagen? Con el menú dibujar. Miren esta belleza. Miren el color, en color blanco, en color rojo. Ahí puedo rayar. Te sirve para explicar muchísimas cosas. Yo la voy a utilizar ahorita para pedirles a ellos la opinión de lo que estamos haciendo aquí. Ya saben, para poder rayar sobre ella tenemos que venir a la pestaña a dibujar. Y ellos lo que tienen que hacer es clic en cualquier lado y empezar a escribir. Vamos a mirar cómo lo vamos a llenar rápidamente. Ya les dije, vengan. Vamos a venir al equipo de general. Y luego en el equipo de general, ahí ya me sale que algunas personas están queriéndolo ver. Recordemos que el blog de notas funciona en las computadoras tal cual como lo están viendo acá. Y en los celulares, iPads y demás, que pronto lo vamos a hacer con iPad, funciona descargando la aplicación y trabajando en ella. Y en colaboración, que fue la carpeta que acabo de crear, la pestaña, perdón, que acabo de crear, vamos a tener el nombre de ellos y cada uno está escribiendo. Recordemos lo que les decía, yo puedo dibujar, yo puedo insertar unas imágenes, yo puedo insertar un audio, puedo insertar unos símbolos, matemáticas. Todo eso lo vamos a ir viendo progresivamente. ¿Cómo funciona este blog de notas? Que viene desconfigurado con una sola pestaña al tiempo. Si yo quiero cargar más pestañas aquí, yo puedo agregar secciones y páginas. Es como si yo todos los días tuviera una nueva pizarra colaborativa para que mis estudiantes y yo podamos trabajar en forma. Aquí cargo una imagen, yo puedo dibujar sobre la imagen, puedo subrayar sobre la imagen. Esta es de una película de Netflix que teníamos que ver, de un documental muy interesante. Si no te lo has visto, te lo recomiendo, se lo recomiendo mucho a mis estudiantes. Y cada uno de ellos va imprimiendo. Va escribiendo. Yo le puedo hacer observaciones, le puedo corregir ortografía, le puedo decir que está bien, que está regular. Y entre ellos se van viendo lo que van escribiendo. Podemos hacerlo rojo, amarillo, azul. Aquí puedo marcar los apellidos o los nombres de cada uno de ellos. Y ellos lo van viendo y entonces es súper chévere por este lado. A las personas del trabajo colaborativo en Teams les encanta. Hemos hecho algunos talleres de blog de notas. Y aquí te lo quería mostrar en vivo en clase. ¿Cómo lo utilicé? Coloqué una imagen de fondo y les dije vamos a hacer una opinión de lo que estamos mirando. Y ellos ahí van a escribir. Ahí se demoran un ratico. Mientras tanto, yo estoy pendiente de qué van escribiendo. Y luego se hace la realimentación total de todo. Esto es Cerebrote. Yo soy Luis Fernando. Muchísimas gracias por seguirnos. Estamos felices. Estamos trabajando. Miren, más allá de Teams, más allá de cualquier cosa, es la docencia en el mejor de los puntos. En el punto tecnológico. Y esto lo aman los estudiantes. Mientras ellos lo amen, pues nosotros también. Así de fácil es. Síguenos aquí en Cerebrote. No te pierdas nuestros talleres los sábados. Suscríbete a nuestros cursos. Y si quieres que estemos en tu colegio, en tu universidad, en tu institución, simplemente nos escribes a cerebrotevirtual.gmail o en nuestra página nos dejas un mensaje y nosotros te contactamos. Hasta pronto. Me voy para clase. Chao. Chao.